Hola amigos de Desvendando Noticias, hoy les traigo un video de la cadena ABC News de Australia y el titulo dice un cientifico en 1965 afirma que la luna es de plasma y que el aterrizaje no sera posible este video fue publicado el 28 de marzo de este año y como pueden ver aqui se llama profesor Foster y una de las cosas que dice la cadena es que ellos no pueden confirmar la identidad de profesor Foster ni encontrar ninguna documentación de su trabajo, un poco cuestionable verdad, entonces aquí les va la traducción como siempre sus comentarios son mas que bienvenidos. Una cosa es que usted tiene una teoría de la luna esperamos poder ver hechos observables de la luna muy pronto, cual es su teoría? Ha habido mucho mas de esa teoría hace como 10, 12 años afirme a muchos cientificos que la luna no es un pedazo de roca sino que es plasma, un fenómeno de plasma, plasma cósmica y que este hecho iba a ser confirmado hice ciertas predicciones las cuales se confirmaron en 1958 y la situación ahora esta a punto de llegar a una completa confirmación cuáles serian los resultados si termina estando en lo correcto en sus teorias, eso seria profundo y decisivo porque dará prueba de que la completa reinvestigación de las leyes naturales es necesaria porque si la luna es plasma, ningún hombre jamas aterrizara en ella y los planes de aterrizar en ella seran un fracaso eso significa que la masa de la luna es mucho menos de lo que se ha asumido actualmente es un diferente grado de energía y mucho menos masa y eso significa que no hay explicación alguna para las olas de la luna por ejemplo, si la luna tuviera una milésima parte de su masa actual las olas serian solamente 2 pulgadas mas altas bajo las teorias convencionales en lugar de 14 pies eso significa que si se prueba que la luna es plasma entonces todas las teorias gravitacionales se cancelarían y el nuevo concepto del cosmos y sus leyes tienen que evolucionar ¿no es usted un poco arriesgado ahí? ya que usted sabe que vamos a poder comprobar sus teorías en la luna muy pronto ya no, hace 11 años por supuesto, estaba arriesgándome fui considerado un demente por supuesto pero ahora la evidencia acumulada es demasiado a mi favor y ya no estoy arriesgándome por el contrario, hay un punto de vista científico expresado en todo el mundo de que la luna parece ser de una naturaleza bastante diferente a lo que se asumía los estadounidenses y rusos están pensando en aterrizar un hombre en ella bueno, eso nunca va a pasar no en la luna, en Marte, Venus y otros planetas sí pero la luna es definitivamente como afirmé de plasma y la luna es definitiva y la luna es definitiva y la luna es definitiva